Fraylin Alejandro Mosquera Mena Bueno, mi mamá me comentó que yo me llamo Fraylin porque había un jugador que el nombre era alemán yo soy un jugador de alemán y entonces mi mamá desde que escuché el nombre le gustó y me puso así y muy poca persona que me conoce realmente me hice Fraylin Yo es Alejo, el que me conoce realmente es Fraylin Entonces Bueno, yo soy de Zaragoza, Antioquia me crié en un barrio que se llama Quince Letras, San Gregorio desde mi pequeñito estoy con mi abuela me crió mi abuela éramos más o menos 7, 8 primos juntos, pequeñitos, todo era una camada de seguido es decir, por ejemplo, unos 2003, 2004, 2005, éramos así todos me crié desde mi pequeñito mi infancia fue muy bonita la recuerdo mucho que mantenía en las calles tirando, jugando con mis compañeros me gustaba mucho la poza me pegaba mucho por escapar, mira, a tirar poza entonces es como un laguito, un lago entonces mi tía hasta me llegó a ir por allá y me sacaba de las lagos a pegarme pues Bueno, no, mira yo de mi pequeñito me gusta el fútbol entonces en Zaragoza nunca hubo que en una escuela sí, me probé en una que se llama la funeraria que en ese tiempo era la única escuela en el pueblo pero nunca me dejaron jugar ahí por la edad pero entonces de ahí siempre me gustó el fútbol y en mi horro siempre armé dos partidos y en realidad vino a jugar fútbol a mi mamá cuando me sacó del pueblo que fue a los 7 años que ella me sacó del pueblo entonces de ahí vino a jugar fútbol en equipos así buenos porque mi primer equipo fue en Puerto de Río de Zaragoza a Antioquia nos fuimos para Puerto de Río a Antioquia a vivir y ahí van de mi primera escuela que se llama Porteñitos de pequeñito jugué ahí y ahí duré dos años luego nos fuimos a vivir a Puerto Boyacá y ahí jugué siempre amigos con el profesor César que lo recuerdo mucho y bueno, de ahí nos vinimos para Medellín a vivir bueno, por mi mamá buscando las oportunidades llegamos al barrio Enciso, llanaditas de Londrinas y entonces de ahí empecé un pequeñito que se abogara desde allá también sí, bueno, yo llegué y mi primer uno de los primeros compañeros míos de pequeñito de Juan Daniel Palacios él se crió conmigo él tenía a su amigo entonces él me acudió mucho a los amigos de él me acudieron muy bien y me enseñaron cosas en la ciudad, por ejemplo, yo vine a un pueblo que nunca había visto entonces Juan Daniel fue una parte importante porque mantenía mucho con él siempre me guiaba entonces siempre ha estado conmigo bueno, mi madre se llama María Yesenia Mosquera Mena somos tres hijos Quienes Samuel y María José entonces mi mamá siempre ha sido una mujer motivadora para mí mi inspiración mi motor para seguir adelante ella para mí es todo ella trabaja en las calles vendiendo cositas y me siento muy orgulloso de la madre que tengo porque sé que muchas personas muchos hijos quisieran tener una madre como la mía la verdad que me siento muy orgulloso por mis hermanos por mi mamá que son mi motor, mi inspiración día a día y bueno, gracias a eso mi sueño y manuelo es poder consolidarme que el día de mañana les pueda decir a mi mamá la noticia y bueno, estoy aquí para grandes cosas para cumplir mis sueños mi mamá vende maní, maní, obleas vende papitas en las calles solo que mi mamá trabaja, un trabajo honrado y me siento muy orgulloso de ella la verdad no, o sea, yo primero tenía que preguntarle a Pitu a fisioterapeuta que él me iba a decir que si mañana iba con las decisiones o con el plantel profesional y no lo encontraba cuando el profe sale Lucas yo me bloqueo por eso ahora me voy a quemar ropa yo no sabía qué decirle pero cuando escucho la noticia que tiene descanso que tiene que ver con el plantel profesional me siento muy bien muy alegre la verdad por recibir ese respaldo de los profesores saber que ya me conocen y bueno, contento y orgulloso de tener esta gran oportunidad y conocer con grandes personas totalmente profesionales como persona y como futbolistas